Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas, un día más estamos aquí con tu lectura. Bueno, pues vamos a comenzar esta lectura de la siguiente manera. Vamos a sacar dos mensajes de los ángeles para ti en el día de hoy. Los ángeles de los sueños. Después vamos a hacer una lectura a modo general. Y después para terminar, que no te la puedes perder, es la de la conclusión, que es la tirada más importante. Así que vamos a comenzar. Mi nombre es Teresa. Los ángeles de los sueños te dice Obsidina, bases, protección, vacío. Esta carta te recuerda que debes evitar los sentimientos no armónicos provocados por la cólera, la culpa, el miedo, el resentimiento. Estas energías mediocres no te aportarán nada. Coloca tu obsidiana cerca de ti para sentar tus bases y tu protección. La obsidiana es una piedra con un poder único para tu creación. Hacen falta los elementos siguientes. Fuego, aire, agua, tierra y éter. Se encuentra en armonía con los sólidos platónicos y le consta a todos estos elementos ya los patrones de vida. También te ayuda a acceder a ese lugar mágico de la manifestación llamado el vacío. Dicho de otro modo, si ante una situación determinada sientes que no hay nada que hacer, estúdiala de nuevo, porque esta carta te pide que no desesperes. Siempre existe una manera de crear algo fuera de esa aparente nada que lo rodea. Es el momento de tomar las riendas de tu propia sanación. Si colocas esta piedra en tu habitación, te va a ser más fácil volver a tu cuerpo físico cuando despiertes. Y ahora, vamos a ver. La siguiente carta. Pie de león, madre, sanación, alquimia. Esta carta te recuerda que debes tomarte el tiempo de sanar tus heridas, ya sean físicas, mentales o emocionales. Mientras una herida siga abierta, está perdiendo energía y fuerza, lo cual probablemente te hará sentir agotado, cansado todo el tiempo. El pie de león, hierba sagrada, simboliza a la madre de todos sus aspectos. También representa la sanación. Se te está invitando a que conectes con tu propia madre a su lado maternal o la madre tierra. El pie de león también está relacionado con la alquimia, puesto que durante mucho tiempo se pensó que esta planta podría transmitir la sabiduría a todas las personas en contacto con ella. Esta carta te anima igualmente a compartir tu sabiduría con los demás. Comparte tus historias de inspiración. Bueno, y ahora vamos con tu lectura a modo general para ver qué es lo que viene para ti. Pues vienen muchas cosas, vienen conexiones importantes con otras personas para iniciar un nuevo proyecto, empezar un proyecto nuevo, empezar un negocio, empezar a hacer actividades nuevas, unas compras, unas ventas, unas transacciones, pero es momento de inicios, de cosas buenas, de cosas buenas que se van a dar con alegría, con felicidad, de objetivos, de entrar en equilibrio, de entrar en balance. Algunos actualmente estáis en una lucha interior constante con vosotros mismos y sobre todo con vuestros pensamientos. Algo que queréis conseguir y tenéis miedo y tenéis duda de que si lo vais a conseguir. Y sabes lo que te puedo decir? Que si estás con miedo y con duda no lo vas a conseguir, no te va a venir. Todos los miedos y las dudas es que no lo vamos a conseguir. Tenemos que tener fe. La fe nos da la seguridad que lo vamos a conseguir. Nuevos compañeros, nuevas amistades en tu vida. Te vas a reunir con personas, va a haber como reuniones en vuestro centro de trabajo, con terceras personas que pueden estar queriendo implementar algún sistema nuevo en la empresa. y también en muchos, puede ser también que venga un tipo de auditoría en la empresa o alguna inspección que hay que tener documentación, papeles en marcha. Por lo tanto, es días de bastante movimiento de personas de aquí para allá, papeles, documentos, ordenadores que hay que estar también organizando esa información. Personas nuevas que aparecen por aquí, para algunos es una relación que puede estar apareciendo los inicios de una comunicación, de una comunicación importante, pero también una comunicación que no va a estar clara en un principio que la persona no se va a mostrar con claridad y también puede que alguna mentira que otra nos esté contando. Dios. Bueno, vamos con la tirada importante, la de la conclusión, donde vamos a aclarar temas sentimentales, temas laborales. Bueno, degochos, estáis con mucho dolor de cabeza pensando que no vais a conseguir lo que tenéis en mente, pero si tienes esas dudas, si tienes esos miedos y ese agobio, no te va a llegar. Yo ya te lo adelanto. La persona que tiene fe que eso lo va a conseguir, ¿lo va a conseguir? Pues claro que lo va a conseguir. Mirad, al final del vídeo tenéis un vídeo de metafísica, de unas enseñanzas que nos dejó Connie Méndez, que sabéis que os hablo mucho de Connie Méndez, de cómo formular los decretos. El decreto es la palabra hablada, las palabras son decretos que se autocumplen, por tanto hay que tener mucho cuidado cuando decimos es que no tengo dinero, no tengo trabajo, me va a ser muy difícil encontrar trabajo con la edad que tengo. Todo eso estáis negando la puerta a la entrada de la abundancia. Cuida lo que hablas y lo que piensas. Con el pensamiento y con la palabra creamos nuestra realidad, creamos los milagros en nuestra vida. Por eso es importante que veáis este vídeo, os enseño los decretos, unos decretos muy poderosos que a mí me han ayudado a lo largo de mi vida para conseguir lo que he conseguido y disfrutar de los milagros que disfruto cada día, porque cada día me llegan milagros nuevos. Así que hacer esos decretos porque son específicamente para la abundancia. Bueno, fuerza y decisión vais a tener aquí para, digamos, avanzar. Tienes mucha carga de trabajo que te tienes que liberar porque te han impuesto, hay una serie de obligaciones que no son tuyas y tú tienes que poner esto en claro. No solamente esto, es que tienes que poner muchas cosas en claro. Aquí rodea algo de oscuridad, de mentira, de engaño. O te prometieron una cosa en el lugar de trabajo y eso no se ha cumplido. O compañeros o jefes te están dando las vueltas y no te están, digamos, dando lo que te pertenece. Primeramente en sueldo, en dinero. No te están dando lo que te pertenece. Por lo tanto, esto tienes que aclararlo. Y no tengas miedo, no tengas miedo. Enfréntate a lo que te tengas que enfrentar. Con el temor y la duda, te vuelvo a repetir, atraes eso. Lo que no quieres que pase en tu vida es lo que va a pasar. Así que con fe, con esperanza y sin temor y sin miedo lo consigues. Porque aquí hay el inicio de una actividad. Aquí hay el inicio de un negocio con una entrada grande de dinero. Así que alíñate con esa energía. Sube tu nivel de vibración porque te está saliendo que hay nuevo comenzar. Puede ser puesto de trabajo o negocio. Y próspero y con mucho dinero. Y te vas a ver en una posición que te vas a reír del mundo. Te vas a ver en tus bolsillos con muchísimo dinero. Con mucho dinero, opciones nuevas que se van a presentar y que vas a tener que decidir. No tengas dudas, decide con firmeza. Esto es lo que quiero en mi vida y esto lo voy a conseguir. Aquí hay la figura de una persona que llega. Llega ofreciéndote mucho amor, así que no te vayas. Quédate porque esta persona quiere algo contigo. Lleva mucho tiempo detrás de ti que quiere hablarte, que quiere comunicarte, que quiere expresarte, que quiere iniciar una relación contigo. Es una relación de una persona que te va a mostrar mucho amor, mucho cariño, mucha atención y mucho cuidado. Así que tú estás pensando en marcharte. Yo sé que tú estás decidido a irte a otro lugar, a otro sitio. No te vayas, quédate. Quédate que te llega un amor mágico y maravilloso. Así que vas a vivir una experiencia muy bonita. Esta persona va a transformar tu vida. Esta persona te viene a dar buena suerte. Y vas a empezar a vivir de otra forma muy diferente a la que has vivido hasta ahora. Vas a tener el mundo a tus pies. Porque además tienes aquí cerrando la carta del mundo. Que es cerrar una etapa y abrir otra etapa. Y esa etapa que se abre es mágica en tu vida. Pero súper mágica. A ver, aquí los amantes, los que tenéis una relación, los que estáis en pareja. Aquí nos está hablando que tenemos que equilibrar la relación un poquito. Que se nos ha desequilibrado. Aquí te dicen que tú te tienes que alejar. Te tienes que alejar, no sé si es de tu persona especial o te tienes que alejar de esa situación que estáis viviendo en la relación de pareja. Porque aquí hay familia, familia que puede estar trastocando la relación. Y para que estéis unidos, para que estéis el uno para el otro, hay que alejarse de algo. O puede que haya que alejarse de una adición de uno de los dos. Que le guste la fiesta, que le guste tomar, que le guste jugar o que tenga algún tipo de adición. Y de eso hay que alejarse, hay que dejarlo atrás para que la relación tome fuerza. Porque hay amor, porque hay amor. Y empiecen a ocurrir las cosas mágicas que están preparadas para ocurrir. Porque hay cosas mágicas en la relación. Aquí hay una formación de una familia si es que no la tenéis. Hay una convivencia en común. Y para muchos, incluso, viene una petición de matrimonio. Por lo tanto, fijaros si tenéis que trabajar en la relación. O en esas ataduras de vicios. O en esas ataduras de patrones que ya no sirven. Y que hay que romper con eso. Bueno, pues esta es tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Si te ha gustado, me puedes dar un like. También te puedes suscribir porque así me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.